En la tarde de este martes 19 de noviembre, una empleada de una empresa en el sector comercial fue víctima de un atraco, en el que se vio afectada con lesiones en algunas partes de su cuerpo al ladrón despojarle de algunas joyas que usaba en ese momento y equipos celulares. Ayer en horas de la tarde me encontraba haciendo mis labores y como a las 4 y 10, 4 y 15, ingresó una persona con un sobre, diciendo que traía unas cédulas para una afiliación, llegaron vestidos con ropas como de obrero, como si fuera un trabajador. Y pues esta oficina es encargada de hacer afiliaciones y trámites de seguridad social. Cuando yo le abro veo que no hay nada en el sobre y él me encierra en el baño y empiezan a revisar la oficina completamente buscando un dinero. Alguien en una llamada con los que ellos estaban le decía busquen bien que ella debe tener el dinero ahí, busquen bien. Entonces me dejan encerrada y cuando no encuentran nada, entonces dañan toda la puerta para que yo saliera. Y se me empezaron a revisar, a tocar los pantalones a ver si yo tenía dinero y se me llevaron las prendas de oro. La mujer asegura que luego de esta situación las autoridades llegaron al lugar a tomar la denuncia para iniciar la investigación correspondiente. Y aunque es la primera vez que se presenta esta problemática en esta empresa, la víctima no oculta su preocupación por este hecho del cual fue víctima. Hicieron una demanda de que no dejaran este robo así sin demanda y que pues igual lo llamamos y ellos no llegaron en el momento. O sea, mi compañero del lado de la oficina anterior, ellos estaban llamando cuando estábamos acá en el proceso de toda la gritadera, la pelea y ellos nunca cogieron la llamada. Entonces llegaron 10 minutos después cuando ya todo había pasado. Esta empresa y la funcionaria afectada esperan que las autoridades avancen en las investigaciones de este robo y hacen un llamado a la comunidad para mantenerse alerta ante el aumento de robos que se presentan en la ciudad.